3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las noticias de actualidad deportivas que tienen que ver lógicamente con nuestro Barcelona Los clubes han tomado la decisión de denunciar a UEFA y FIFA por los excesos de partidos, Barça incluido Vamos a por ello Pues bien, guerra abierta de los clubes contra la FIFA por el exceso de partidos Las principales competiciones del continente, entre ellas la Liga y sindicatos como FIFA Pro presentarán este lunes una denuncia ante el órgano comunitario por abuso de posición a la hora de fijar los calendarios La lucha contra el calendario y el exceso de partidos pasa a la batalla legal La Liga con Javier Tebas a la cabeza, el sindicato FIFA Pro Europa y European Leagues Ligas Europeas, anunciarán este lunes 14 de octubre en Bruselas, Bélgica que presentarán una demanda ante la Comisión Europea por lo que consideran como abuso de poder de la FIFA a la hora de fijar el calendario Polémica acrecentada con las recientes lesiones como la sufrida por la Minyamal con España Proteger la salud del jugador y salvaguardar la sostenibilidad de las ligas nacionales en Europa contra la conducta abusiva de la FIFA Es el tema principal de la comparecencia de la entidad que preside Gianni Infantino El caso Las Diarra, primer gran varapalo contra la FIFA El argumento legal para la denuncia formal ante la Comisión Europea es que la FIFA ha atentado contra las leyes de la competencia Es un camino similar al que siguió con la Superliga quien consiguió un fallo favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la UEFA quien fue acusada de abuso de poder dominante La acción conjunta de la Liga y los jugadores llega en un clima de enfrentamiento abierto por el Mundial de Clubs ideado por Infantino que ha alterado el final de temporada y la sentencia favorable del caso Las Diarra contra la FIFA El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que algunas de las normas de la FIFA en material de transferencia internacional de jugadores profesionales son contrarias al derecho de la Unión y que estas normas obstaculizan la libre circulación de los jugadores y restringen la competencia entre los clubes Las Diarra, que jugó en el Real Madrid además de en el Chelsea, Arsenal y PSG entre otros no pudo firmar en 2014 por el Charleroi de Bélgica tras haber rescindido con el Lokomovit de Moscú debido a que la FIFA le negó el permiso de transferencia al tener deuda sin saldar con los rusos El futbolista además fue multado con 10 millones La denuncia ante la Comisión Europea es el desencadenante de un proceso que se ha ido agravando con el tiempo En julio, FIFA Pro, organización que actualmente se encuentra en una fase de interinidad tras la salida de David Aganzo y Europa League que agrupa a competiciones como la Premier Bundesliga, Serie A o League 1 mandaron un aviso contra la FIFA ante la falta de respuestas a sus solicitudes formales para desarrollar un sistema claro transparente y un proceso justo en relación con el calendario de partidos internacionales El Mundial de Clubs 2025 La gota que colmó el vaso La amenaza se ha transformado en un camino legal que ahora empieza La Liga no forma parte de ligas europeas aunque sí apoya ya moción contra la FIFA Sus manifestaciones han ido en los últimos tiempos en línea con los manifestados por jugadores como Rodri futbolista del Manchester City lesionado y el primero en poner la palabra huelga encima de la mesa de las reivindicaciones Partimos de un tema equivocado en la gobernanza de FIFA Antes de tomar decisiones hay que reunirse, pactar y sentarse a negociar con los afectados No reunirnos y hago lo que me da la gana que es la práctica habitual Por cierto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de la Superliga ya les dio una advertencia clara a estas instituciones del fútbol Estos no hacen ni caso a esta resolución Indicó en el World Football Summit celebrado recientemente La argumentación de la FIFA siempre ha sido la misma que cumplen con la normativa vigente y que existe un consenso general Así, por ejemplo el calendario se pactó en el Consejo de la FIFA y se decidió por unanimidad gracias a la representación de todos los continentes incluida Europa tras una consulta exhaustiva e inclusiva que incluyó a FIFPRO y organismos de las ligas Por tanto para la entidad que preside Gian Infantino el calendario es el único instrumento que garantiza que el fútbol internacional pueda seguir sobreviviendo coexistiendo y prosperando junto a fútbol de clubes nacional y continental La denuncia contra la FIFA llega en pleno parón internacional de selecciones al que algunas grandes figuras han renunciado por lesiones o fases de recuperación como el caso de Kylian Mbappé y Francia La conversión de los parones por amistosos en un torneo como la Nation League no ha hecho más que elevar la carga y la presión denunciada por los futbolistas El Mundial de Clubs fue la gota que colmó el vaso para los clubes punteros Hasta 32 equipos que jugarán entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos entre ellos el Real Madrid o el Atlético una competición ad hoc para el que hasta se ha creado una ventana de traspasos especial a pesar de que hasta hace unos días no se conocía el calendario y los derechos de televisión están por adjudicar Pese a la tiranía de UEFA y FIFA pronto habrá buenas noticias referente a este tema Y ahora si vamos con el temazo principal bombazo de última hora Se acaba de confirmar esta brutal noticia para el Barça de Hansi Flick Vamos a por ello Pues bien el Barça recibe la mejor de las noticias con la Minya Mal Las pruebas realizadas esta misma tarde por los servicios médicos del club confirman que no hay lesión muscular y que se quiere Hansi Flick podrá la Min jugar incluso a titular contra el Sevilla el próximo domingo la Minya Mal no está lesionado para alivio de los culés el jugador regresó ayer de la concentración con la selección española por culpa de una sobrecarga muscular que sufrió en la pierna izquierda durante el partido ante Dinamarca y que le provocó una ostensible cojera que se pudo apreciar una vez abandonó el estadio de Murcia como queda reflejado en el comunicado médico azulgrana lo bueno es que tras las pruebas realizadas esta misma tarde por los servicios médicos del FC Barcelona se ha descartado completamente la existencia de una rotura muscular o cualquier otra lesión más allá de la citada sobrecarga muscular que aconsejó que el joven extremo del Barça regresase a la disciplina azulgrana para evitar cualquier riesgo de lesión de jugar mañana ante Serbia en Córdoba las pruebas realizadas esta tarde a la Minyamal con el doctor Ricard Pruna al frente han dejado claro que no hay rastro de lesión y por consiguiente ya dependerá de Hans y Flick que jueguen más o menos contra Sevilla el próximo domingo de hecho queda a potestad del técnico azulgrana si juega incluso de titular porque estaría a disposición de hacerlo según el comunicado el tiempo de retorno a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución otra cosa es que Hans y Flick prefieren dosificarlo en previsión de los partidos contra el Bayern Múnich en la Champions League y Real Madrid clásico de la Liga que llegarán de forma consecutiva pero físicamente estarán en disposición de jugar eso sí en los próximos días deberá vigilar la sobrecarga que sufrió pues bien a pesar de esta brutal noticia referente al estado físico de la Min Jamal Hans y Flick le va a dar descanso el próximo partido que juega la Barça frente a Sevilla el próximo domingo para que nuestro crack canterano esté al 100% en los partidos súper importantes que vamos a jugar este mes frente al Bayern en Champions y al Real Madrid en el Clásico Liguero esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡vamos! ¡vamos!